Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie, Seamos Prácticos, el día de hoy hablaremos de una crisis de la cual poco se habla, la crisis vocacional. Muchas veces pensamos que este tema es para jóvenes que están por entrar a la universidad, pero no es así. En diferentes etapas de la vida y por diversas razones enfrentamos una crisis relacionada con lo que supuestamente somos y hacemos. ¿Qué hay detrás de una crisis vocacional? ¿Qué hacer cuando el oficio o la profesión elegida no satisface como esperábamos? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí en Entre Semana. Hey, nos estás acompañando Entre Semana. Estamos hablando de crisis de vocación. En esta semana hemos estado ya tocando varios temas acerca de las circunstancias de la vida y las cosas que, bueno, algunos tarde o temprano, otras cosas como el cambio de iglesia, quizás toque, quizás no, pero es importante saber de manera práctica cómo puedo enfrentar esta situación. Hoy vamos a hablar acerca de algo que quizás es un poco más, no es tanto un evento, es más una, ¿cómo lo llamarías? Sí. Según la etapa de la vida, te puede venir la crisis vocacional a los 15 años, a los 20, a los 25, a un desjubilado te puede venir la crisis vocacional. Hoy perdí mi vida trabajando en aquello que nunca me gustó y ahora a los 65 años descubro algo nuevo y es una crisis vocacional que sería en retrospectiva, ¿no? Así que puede llegar en cualquier momento la crisis vocacional. Ok. ¿Cómo definirías? ¿Qué es una crisis vocacional? Bueno, quizás partiríamos por hablar un poquito del concepto de vocación. Es muy interesante porque ese concepto vocación, en español viene una palabra latina, vocatio, que tiene que ver con el hecho de llamar a alguien. Y siempre, no siempre, pero el uso inicial tenía una connotación divina. Yo tengo la vocación de que Dios me inspira para llamar a algo. Me ha llamado a. Me ha llamado a. Y terminó usándose para esa inclinación hacia una profesión, hacia un oficio, a un estado. Tengo la, no sé, tengo la vocación para que no solamente sea algo de carrera o de profesión. Tengo la vocación de ser deportista. Tengo la inspiración, la inclinación y busca siempre eso. Bueno, a ver, te pregunto. En sus orígenes, esa palabra sí tenía que ver mucho con incluso profesión. Sí. Pero sería que ellos también lo veían como algo divino, algo dado por Dios. Sí, 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 totalmente. O sea, Dios me llamó a ser carpintero. Totalmente. Dios me llamó a ser, ok. Sí, sobre todo en la palabra latina y en los primeros años de la Edad Media, el concepto tenía, el concepto de profesión, inclusive el nombre profesión, tiene que ver con profesar. Y tenía que ver con lo que yo expreso. Yo quiero hacer esto. Y claro, en una cosmovisión medieval, donde, aunque al menos no necesariamente en la práctica, pero en las palabras, Dios era el centro de todo. Claro, la profesión tenía que ver con Dios. La vocación tenía que ver con Dios. Por eso usaron esa palabra de vocación para referirse a cuál va a ser el oficio o el trabajo al cual yo me voy a dedicar. Pero tenía una connotación divina. Eso no quiere decir que hoy la deba tener. Solamente por eso se usaba ese concepto de vocación y aún de profesión. Entonces, si hablamos de crisis vocacional, estamos hablando de esa situación en la cual, no sé, pienso en distintas etapas, ¿no? No sé qué carrera estudiar. Entonces llega el momento del término de la preparatoria y está en una crisis vocacional porque no sabe qué carrera elegir. Está la crisis durante el estudio de la carrera universitaria o donde sea que lo haga, donde dice, oye, no me gusta. O si no eligió el camino de una carrera universitaria y buscó un oficio y dice, mira, yo me gusta tal oficio y me quiero dedicar a esto. Después de dos, tres años trabajando en eso, se da cuenta que no es lo que esperaba, no era lo que le gusta. O post, o sea, terminó su carrera, ya está y no encuentra chamba y estudió cuatro o cinco años y se ve la frustración de trabajar en algo que no es lo de él, no es lo de ella y hay una crisis. O sea, me habré equivocado de carrera, qué no vi, qué hice mal y entran en una crisis. Y quizás, Alex, creo que sería muy bueno quizás vincularlo cuando hablamos sobre la serie de identidad, ¿no? Porque quizás, ¿por qué se termina generando una crisis de vocación? Quizás yo creo porque se asoció, lamentablemente, la identidad, la satisfacción y la plenitud y se puso todo en la canasta de una profesión universitaria. Por eso se hace una crisis. O sea, no encontré trabajo en lo mío, bueno, le sigo buscando. Sí, y yo creo que muchas veces, bueno, partiendo desde la base, tú dijiste que en sus bases, la edad medieval tenía esa connotación. Pero vamos para atrás, un poco más para atrás. Vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una manera de ganarse la vida haciendo tiendas. Él trabajaba, ¿no? No se sabe exactamente con todo y detalle qué es lo que hacía. Pero algo hacía. Pero algo hacía. Para él era importante, para él era una herramienta, pero yo no creo que él lo elevaría a la posición de vocación para él. Ahora, si entendemos las raíces judías, ellos sí entendían muy bien de que, o sea, desde los 12 años eran aprendices y aprendían cómo hacer algo. Y ellos tenían esa cosmovisión de que Dios da y Dios, tú puedes alabar y adorar a Dios por medio de tu trabajo. Bueno, es que ahí está, que ahora me recuerdo, quizás podemos colocar dentro de los recursos esa imagen que encontramos en este libro de, ¿te acuerdas? Presuposiciones, ¿no? Que afectan tu vida. Afectan tu vida, como la influencia, sabiduría hebrea versus filosofía griega. Y citamos ahí la fuente. Pero sería muy interesante porque quizás ahí está la raíz de una crisis vocacional. Claro, vamos más atrás de lo que tú decías. Desde el punto de vista de la sabiduría hebrea, el mundo judío, el concepto de Antiguo Testamento, no había vida sacra y no había vida secular. Todo lo que se hacía o se hacía bajo la cosmovisión de Dios o sin Dios. Entonces, si era labrador, si era agricultor, si era pastor de ovejas, si me dedicaba a los negocios, lo que sea que fuese el oficio, la profesión que yo ejercía, lo ejercía sabiendo que, en primer lugar, como hijo de Dios, daba gloria a Dios con eso, buscaba suplir mis necesidades y, con lo que tenía, buscaba ahorrar, buscaba ayudar a otros. La generosidad que tanto vemos en el libro de Proverbios. Entonces, no estaba vinculado a un tema de identidad porque no se dividía la vida. Esa es una influencia griega. Hemos hablado mucho de eso, no quiero irme por ahí, pero quizás ahí está una de las razones de por qué hemos hecho de este tema de, ay, no me siento pleno en mi trabajo, una crisis. Claro, porque se pone mucho peso en la carrera que escogiste. Y yo creo que aún esa palabra carrera es una que nos encasilla, porque una carrera implica una pista, un camino, un comienzo, un fin. Realmente yo lo llamaría una herramienta, un oficio, una manera simplemente de proveer cuando estamos hablando acerca de trabajo. Yo, la verdad, yo veo este asunto, y más hoy, en este siglo XXI en el cual nos encontramos. Hoy en día el mundo está cambiando de manera tan rápida que nunca vas a poder estar como ya en una posición donde terminaste. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi crisis de vocación estudiando. Yo no sabía exactamente qué es lo que quería estudiar porque me apasiona un montón de cosas. Entonces, si me forzarían la mano a decir, bueno, tú vas a ser el doctor. Ok, yo disfruto eso. No, tú vas a, no sé, hacer alguna otra cosa de lo que sea. Bueno, me di cuenta que siempre me han gustado las computadoras, siempre me ha gustado el arte, algo así. Entonces, en la universidad finalmente sentí que, bah, ya, escogí. Entonces, yo estudié multimedia y diseño web. Pero ya cursando, me di cuenta que eso tiene un montón de subvertientes y subcarreras y cosas donde una persona se podría dedicar el resto de su vida trabajando un solo tipo de especialización y siendo el mega experto en esta sola cosa. Y dije, oh, yo pensé que ya había terminado de escoger. Y ahí es donde tuve que cambiar mi forma de ver este tema de vocación de trabajo. Son, son como, ok, pensando específicamente en la universidad, ¿no? La universidad te vende un kit de Legos. Te vende un montón de clases y ellos dicen tú lo vas a armar y te vas a graduar de esta profesión. De diseñador, de ley, de contador, de lo que tú quieras. Entonces, como que te dieron un montón de Legos, entonces tú vas tomando esas clases y lo vas armando y terminas con un marquito, con un cochecito, con un lo que sea. Y esa es tu carrera. Ahora, pero así como los Legos, nada te impide a ti desarmarlo, y hacer otra cosa, optimizarlo, agregar cosas, ir cambiando. Yo he visto personas que han pasado años sin trabajar porque no encuentran la cosa, una posición en lo que ellos estudiaron. Y ahí es donde se necesita, por un lado, quizás es una discusión educativa, flexibilidad en el estudio, pero pensaba un poquito lo que decías recién. Y vino a mi mente una imagen de una persona rural, hace, quise yo, cientos de años atrás, donde trabajar la tierra no se hacía, o sea, no se encontraba ahí lo que yo era. ¿Entiendes? O sea, era como, ok, hoy tocó hacer esto y punto. Había un deleite y un disfrute de otro tipo de cosas. Pienso avanzando la revolución industrial, donde se empezó a generar este concepto de oficio, y la persona iba a la fábrica, trabajaba las horas que tenía que trabajar, no ponía ahí su sentido de satisfacción, de plenitud, de, ah, llegué, iba, trabajaba, y la empresa seguirá. Y por eso por años fue, a diferencia de hoy, mientras más años en la misma empresa, mejor trabajadoreras, ¿no? Hoy no se ve así. Pero creo que detrás de eso, independiente del tiempo en el que estamos, tenemos el problema de la crisis vocacional. Porque también puede ser, oye, es que no me gusta mi trabajo. Y hay una insatisfacción, entonces es levantarse a regañadientas todas las mañanas, a pasar ocho horas insufribles en el trabajo para volver, con el doble de amargura, y patear la puerta, y decir, eeeh, y al final se afectan otro tipo de relaciones, ¿no? Pero hasta dónde tiene que ver con por qué esperar de un trabajo, léase carrera universitaria, lo que sea, de un trabajo, lo que el trabajo no te va a dar. Y nunca prometió dar. Y nunca prometió dar. O sea, me parece que, sobre todo en este tiempo, y lo hablamos en la serie anterior, me parece que el tema de trabajo, de una carrera, de persigue tu sueño, y todo lo que hablamos, se puso en un pedestal que no es. Entonces, creo que la crisis tiene que ver con, identifica dónde está la raíz. Quizás tenías la expectativa de que si estudiabas tal o cual carrera, la gente te iba a decir, oh, licenciado Tarasiuk, ¿cómo está usted? ¿No? O que iba a trabajar tres horas al día, iba a tener un sueldo de miles de pesos, donde, no sé, o sea, quizás había una expectativa equivocada en la crisis vocacional, no va tanto por ahí, sino va por haber puesto en el lugar equivocado ciertas cosas que no iban por ahí. Y yo creo que tener una cosmovisión que incluye a Dios y la historia mayor permite que pongas en perspectiva el trabajo. O sea, le da su lugar, no lo minimizas ni lo pones más allá de lo que debería ser. Pero creo que es importante tener esa cordura con la cual ves tu profesión. Yo creo que hoy vivimos en una época privilegiada, en el sentido de que antes, si querías cambiar de profesión, muchas veces era... Olvídalo. Sí, básicamente, olvídalo. Olvídalo. Quizás por eso llegó a tener ese peso. O sea, ojo, entraste a estudiar tal carrera y es lo que vas a hacer toda la vida. Bueno, sí o no. Sí, sí. O sea, estoy hablando de 30 años atrás. Sí, pero 30 años atrás eras mecánico porque tu papá era mecánico y su papá era mecánico. Punto. Entonces tú no creziste con ilusiones. Dijiste, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo más posible es que voy a ser mecánico. No, mi familia tiene terrenos, entonces yo voy a trabajar a tierra. Entonces, no se hacía esa presión. Un niño de 14, 15, 16 años ya le están preguntando, ¿y tú qué vas a estudiar? ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Mira la pregunta. A mí me llama siempre la atención usar el verbo ser para cosas que no tienen que ver con identidad. ¿Y tú qué quieres ser de grande? Ponemos una carga que no va. Claro, quiero ser feliz. Eso es lo único que quiero ser. Sí, y creo que crecemos bajo esa presión. Pero hoy vivimos en una posición donde tú puedes experimentar. Tú puedes hacer un montón de experimentos pequeños para ver si, oh, mira, empecé a hacer esto y empezó a funcionar. Empecé a, qué sé yo, ahora durante COVID todos estaban horneando pan. Entonces ahora tenemos toda una generación de panaderos amateurs y algunos se dieron cuenta que les gusta. Dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero esto que estar con los números todo el día. Bueno, perfecto. O sea, tú puedes ir haciendo las dos cosas a la vez y después a la medida que ya puedes soltar una cosa y después ir cambiando. Cambio un poco la perspectiva. Esto no estaba pauteado, pero con lo que acabas de decir vino a mi mente lo siguiente. ¿Cómo evito una crisis vocacional? Bueno, experimentando en situaciones controladas y pequeñas otras cosas que a lo mejor digan, oh, no pensé que podía ser bueno en esto. Pide consejo. Y a lo mejor lo que nunca pensaste que te ibas a dedicar, pues te dedicas porque experimentaste eso. Esa es la ventaja de estos tiempos. Otra cosa, quizás, para evitar una crisis vocacional, ya lo dijimos, no pongas la expectativa de satisfacción y felicidad e identidad en una profesión, pero estudia carreras que sean lo suficientemente flexibles porque quizás vivimos en un mundo tan cambiante en que tener un nicho tan específico puede ser problemático porque a lo mejor se puso de moda o recibió mucha demanda en un tiempo, pero después no. Entonces, estudiar una carrera que tenga la suficiente flexibilidad, la suficiente adaptabilidad a distintas realidades, sumarle siempre la posibilidad de tener un segundo o un tercer idioma, eso te va a ayudar el día de mañana a tener otras perspectivas laborales. Entonces, ya no entro en la crisis de que yo me hice, de que, ok, intenté esto de esta carrera y esto es lo que voy a hacer, pero fue tan rígido que no encontrar un cuadrado exactamente como está en tu cabeza va a ser muy difícil. Sí, y yo creo que, como digo, yo lo veo así como piezas de Lego. Lo puedes desarmar, lo puedes volver a armar. Hay personas que dicen, bueno, yo no puedo ser empresario porque estudié contabilidad y lo que necesita un empresario es saber manejar cuentas. Entonces, tampoco piensas que, no, como ya fui en esta dirección, ya no puedo cambiar. Creo que hay otra cosa que va con lo que tú dijiste y tiene que ver con tal vez esos pequeños experimentos, tal vez eso de hornear pan los fines de semanas, es el desagüe que necesitas para poder soportar tu trabajo. Y ya no hay razón de salir y hacer otras cosas porque dices, ¿sabes qué? Esto rasca el picazón que tenía en cuanto a poder hacer algo con mis manos. Pues, bien, excelente, disfrútalo. Totalmente. Pienso en otra área en cuanto a crisis vocacional y a lo mejor me meto en un área en que hemos hablado otras veces, pero me he dado cuenta que nos robamos a nosotros mismos en este podcast. El hecho de tener quizás una crisis vocacional, de no sentirte satisfecho, de decir, me parece que me equivoqué de carrera, no va por ahí, nunca debe ser razón para decir, ok, como no sirvo para esto, entonces ahora voy a ser misionero, voy a ser pastor. Creo que una crisis vocacional no va por ahí. Es una vocación, pero no espiritualizar, porque es dedicarte a algo que tiene quizás otra connotación, no es ni más ni menos, pero la escritura habla de el canela obispado, buena obra de sea, habla de requisitos de carácter, habla de un reconocimiento de iglesia local, pero hay personas que dicen, no, que sabes qué, no, tengo una crisis vocacional, estudié esto y no estoy satisfecho con esto, entonces, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que ser pastor y luego que ser misionero. Mucho tiene que ver con las historias que nos contamos. Por eso, si Dios te lleva a ese lugar, gloria a Dios. Hay personas que fueron guiadas por Dios, pero justo compartían la clase de eclesiología en el Instituto Bíblico hace un mes y decíamos, ok, tiene que haber una convicción interna, hay requisitos de la escritura, pero hay un reconocimiento del cuerpo de Cristo también. Entonces, no basta solamente con el hecho de decir, ah, yo quiero, sí, pero hay un montón de cosas más que van acompañando a esa realidad. Pero lo que tú decías, ah, ¿será que a lo mejor como no estoy satisfecho? Antes de tomar una decisión, pide consejo, tiene una conversación, expone tu corazón, qué hay detrás, porque puedes llegar a tomar una mala decisión espiritualizada. Sí, ¿sabes qué? El otro día estaba escuchando un audiolibro y el que lo escribió, era muy hasta brusco fue en este capítulo, porque estaba contando acerca de una experiencia que él tuvo donde habló con un mentor suyo y dijo, oye, mira, quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra cosa. Y su mentor dijo, no, 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 no quieres hacer eso. Y el autor dijo, espérate, ¿cómo tú me vas a decir lo que yo quiero? Yo sé lo que yo quiero. Y dice, no, no, no quieres hacer eso. ¿Y por qué lo dices? Porque si realmente quisieras hacer eso, ya lo estarías haciendo. Y creo que vivimos en este mundo de tanta oportunidad de que aún en cuanto al ministerio, o sea, lo hablo en general, pero también lo específico en cuanto al ministerio, no vas a inmediatamente hacer lo que nunca hiciste. Claro. Si tú no tienes ya un perfil o un comportamiento espiritual, pastoral, lo que sea, no vas a hacerlo inmediatamente simplemente porque dijiste, bueno, voy a cambiar de vocación. Porque la verdadera vocación, el verdadero llamado, tiene que ver con la gran comisión, tiene que ver con parecerse a Cristo, tiene que ver con ese tipo de... O sea, y todo lo demás, sea trabajo, sea circunstancia, eso son herramientas hacia ese fin. Y te digo más, así como dijimos, ¿por qué hacer de una carrera universitaria tu identidad, de las personas que tienen una vocación para servir, cito pastor o misionero, que son para tratar de ser claro a qué me refiero, también corren el peligro de una crisis vocacional, si hacen de su trabajo su identidad? No, yo soy pastor. Pastor me define. Hay un excelente libro que se llama El llamamiento peligroso de Paul David Tripp. Y él dice las dinámicas muy tóxicas y a veces no conscientes que enfrentan las personas que él lo escribe a pastores. Y él dice, el primer conflicto es que los pastores hacen de su trabajo su identidad. Soy pastor. Entonces, se relacionan con su esposa como pastor. Con sus hijos. Hijos, por favor, sean de esta manera, porque yo soy pastor. Tengo que leer la Biblia. Y claro, ¿cómo no la voy a leer? Soy pastor. Entonces, Con sus luchas, con sus tentaciones, con el pecado. No, no puedo hablar de mi pecado, no puedo buscar ayuda, porque soy pastor. Entonces, al final, el mismo problema que ves en el otro espectro de color, lo ves acá. Y pasa por lo mismo, por colocar en esa profesión, en ese oficio pastoral, tu identidad. Y llega a ser más peligroso, porque como se baña, de alguna forma, de cierta espiritualidad, cuesta más verlo. Pero ha sido tristísimo acompañar a personas que, habiendo puesto todo, todo su fuerza y su energía en ser eso, resulta que después vienen en una crisis donde no quieren saber nada con Dios, donde destruyen su familia, donde no saben relacionarse con personas, porque se relacionan no de forma natural, sino se relacionan de forma ministerial con personas. Creo que este tema de crisis vocacional va para mucho más amplio en cuanto a que no es solamente no sé qué carrera estudiar o no me gustó la carrera que estudié, sino con entender que nuestra vocación mayor, como dijiste recién, es ser transformados a la imagen de su hijo mientras estemos acá, viviendo en una comunidad de iglesia local, compartiendo el evangelio, haciendo discípulos, y vámonos. Sí, y bueno, yo sé que ya estamos terminando el tema, pero yo creo que una de las razones por las cuales viene la crisis vocacional es porque creemos de que vamos a llegar, en algún sentido, ¿no? Llegar a la cima. Sí, si voy a ser el mejor no sé qué, y ahí pones el mejor ingeniero y no sé qué, no sé cuánto. No hay cima. No. No hay cima, porque cuando eres el mejor de tu familia, va a haber alguien mejor en tu ciudad, y después ya al llegar a ser el mejor en tu ciudad, va a haber un mejor en tu estado, y después, y aún en el mundo, o sea, ahí es donde dices y cómo lo defines. Claro. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver y saber es de que todo es un constante aprendizaje, constantemente. A veces el aprendizaje es horizontal, en un sentido de que estoy yendo de un tipo de conocimiento a otro, ¿no? Entonces, qué sé yo, estuve en las ciencias y ahora me estoy metiendo más a literatura, filosofía, todo ese tipo de cosas. Ok, está bien, no abandonas una cosa por ir a la otra. O el conocimiento es vertical, en el sentido de que tengo este tema, pero tengo que seguir profundizando. Muchas veces las personas hablan acerca de una vida que tenga forma de T. La forma de T es algo muy amplio, que tengas un poco de conocimiento en muchas cosas. Amplio, pero profundo. Me sonó a un libro. Sí, pero profundizas en una cosa. Pero es verdad y ahí hay un problema porque hay gente que sabe de todo un poco, pero cero profundidad. O hay gente que tiene la parte vertical de la T, pero lo único que sabe hacer es eso y no sabe nada más. Ten ambos elementos porque eso te va a permitir en un mundo dinámico no tener esa crisis vocacional que se llega muchas veces por esa situación. Así que bueno, creo que acabamos por el día de hoy. No sé cómo lo ve usted. Yo creo que, bueno, si esto ha sido tu circunstancia, pues no desesperes. Siempre hay algo más que puedes hacer y siempre cuando hay una frase en inglés, lo usan para la finanza, pero dicen when in doubt, zoom out. O sea, es decir, haz zoom para afuera y mira toda la luz de la perspectiva mayor. tú eres, no eres tu profesión. Si estás en Cristo, eres hijo de Dios. Tu vocación es de servirle, es de seguirle, es de mostrar a otras personas lo maravilloso es que estar en Cristo y las oportunidades que Dios te da son esos regalos. Así es. Y úsalas. Muy bien. Así que adelante y si estás en esa crisis, bueno, busca ayuda. Si sientes que te estás ahogando, busca ahí en tu iglesia. Cualquier cosa, escríbenos, ¿no? Entre Semana se ve en Twitter. Nos puedes buscar también en la web de la iglesia www.icb.mx. Así que gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!